La fuerza del mal tiene muchas caras. Ahora el mal es este chico. Su nombre es Mark y está alienado. Mark está observando. Mark está esperando. Mark puede causarte la muerte. Alienado. ¿Cuánto tiempo podrá soportarlo antes de que la destroce? Esta situación rompió todos los esquemas. Ahora el mal es este chico. Alienado. Pídala en su videoclub.